El Cuerpo de Bomberos de Girón continuamente trata de seguir capacitando al personal, seguir implementando equipos, seguir implementando en este tema tecnología que nos ayude en las operaciones de respuestas de emergencias, como actualmente en la época que vivimos, el tema de incendios forestales, el tema del movimiento de masas. Y en esta ocasión hemos visto conjuntamente con los personal rentado, personal técnico de la institución, y así también con el CAP del Cuerpo de Bomberos de Girón, que es el comité que nos preside, dentro de las compras anuales, hacer una adquisición de un dron. Hoy estuvimos en el proceso de capacitación o de inducción al equipo, con un instructor miembro en servicio pasivo del Cuerpo de Bomberos de Quito. Es un equipo que funciona bien para los cuerpos de bomberos e instituciones que hacen atención de respuestas de emergencias a nivel nacional. Este equipo dispone de una cámara térmica que tiene varias paletas de colores y lo que permite es trabajar sobre todo para lo que son búsquedas, el tema de los combates de incendios estructurales, de incendios forestales, para determinar, por ejemplo, lo que son puntos calientes, saber cómo van avanzando las líneas de fuego del incendio. En cuanto al tema de búsqueda de personas, también nos permite, por ejemplo, establecer rangos de temperatura, que en la pantalla podamos visualizar solo esos rangos de temperatura, lo que hace mucho más fácil el tema de la búsqueda. Tiene también una cámara zoom, tiene un zoom de 56x, que lo que nos permite es no tener la necesidad de acercarnos específicamente tanto, digamos, de un objetivo, sino que de una distancia segura enfocar el tema del zoom y poder localizar, en este caso, lo que nosotros estemos requiriendo. Y, finalmente, la cámara RGB, que es una cámara normal, una cámara óptica estándar de luz de día, que lo que nos permite es tener una imagen precisa y en el caso, por ejemplo, del trabajo con bomberos, se utiliza mucho, sobre todo, por ejemplo, para ver cómo va evolucionando la emergencia. En el caso de incendios forestales, por ejemplo, encontrar vías de acceso que pueden ingresar con camiones, o pueden entrar con camionetas, o pueden entrar con personal, rutas de evacuación, sitios seguros, es que ya me permite, de una forma, antes de ingresar al mismo incendio, ya tener toda esta información para generar el plan de operaciones en el caso de dar respuesta a este tipo de incidentes. En el caso del movimiento de masas, como se dio, por ejemplo, en el Zapata, ayudarnos también con inspección, sin la necesidad de exponer a personal. Y en sí, en todo lo que es el ámbito de operaciones, en lo que corresponde a atención a emergencias, puedes tener una vista, como nosotros decimos, 360 grados, una vista general de la zona afectada, y poder nosotros generar, como digo, las acciones y qué tipo de recursos vamos a necesitar en esa zona. Al ser una aeronave también pequeña, estamos hablando de una dimensión de aproximadamente 40 centímetros en diagonal, nos permite también ser muy transportable. Ustedes conocen un poco el trabajo de los bomberos, a veces en los incendios forestales nos toca caminar una, dos horas para poder llegar a un incendio y recién empezar a combatir. Entonces eso, al tener una aeronave que sea bastante ligera, nos permite también transportar esta tecnología para poder aplicarla en cualquier parte del campo, en cualquier zona greste también. El costo aproximado del presupuesto que se gastó en este dron es aproximadamente 6 mil dólares que se ha invertido en este dron o en este Aérea Paz para el apoyo de operaciones, como mencionaba. Sí, nos ayuda mucho más fácil, sobre todo porque ya con los procedimientos y con toda la capacitación que se les ha brindado el día de hoy a los compañeros de aquí de Girón, ellos ya tienen una perspectiva mucho más nueva, digamoslo así, que va a permitir mejorar mucho el tema del trabajo. Sobre todo la experiencia que hemos tenido con otros cuerpos de bomberos que nos ha permitido también mejorar mucho en la situación de la respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!